Tarde o temprano Para la calle No hay cama ni casa Para tanta gente Aquí seguimos tratando de arreglar el mundo Y los invitamos a ustedes A decirnos que está haciendo usted Como nosotras todas Tenemos que hacer para sobrevivir Día a día con la gasolina Con el tráfico, con los tos Con la comida, con todo 305-396-1455 Miami ya está Yendo por un camino sin retorno Están llegando 900 inmigrantes Pero yo creo que tiene que haber una solución A todo esto Mientras más gente hay Más gente para trabajar Para hacer puestos nuevos de trabajo Y yo te voy a decir una cosa La semana pasada se habló La invitada que teníamos De que si un viaje Yo no creo que sea el momento del viaje Yo creo que es el momento de ser austero Pero gastar en cierta medida Porque la economía se mueve Cuando tú te compras ese vestido que te pusiste Le estás dando empleo Dinero a la de la tienda Y a su vez la de la tienda Al que le compra Y así todo es una cadena Entonces tiene que tener una solución Yo sé Y que Miami es muy lindo Caballero La verdad Yo viví en New Jersey Y cuando bajé aquí Esto es sol todo el tiempo Esto es una maravilla Nadie quiere irse Por eso los Miamians de verdad Nativos Miamenses Dicen Ay pero viene toda esa gente de allá Pero fíjense Aquí hasta los lugares caros Como Brickle Que es precioso Como Miami Beach South Beach Y todo Cuando hay una lluviecita No funcionan las tuberías Y se inunda todo O sea que también se empiezan a bajar Por ejemplo Quieren bajar el tax de la gasolina Se ha dicho por 90 días Pero es que ese es el dinero Que se utiliza Para nuestra infraestructura Que no está mejor Pero es que el crecimiento No da abasto Con la cantidad de Con la cantidad de gente Entonces Desde el punto de vista urbano Miami Fíjate que constantemente Estamos en construcción Estamos en construcción Los autopistas Constantemente ¿Por qué? Porque la gente Es más que el crecimiento urbano Exacto En la playa ahorita Eso se hunde Porque son demasiado Rascacielos Y Rascacielos ¿Se acuerdan de Miami Beach? Y estamos creciendo En Miami Beach Cuando tú podías ir a bailar sabrosito ¿Dónde? En la tarde En las cinco avenidas Y Collins Oígame Eso le decían el baile de los viejos Exacto Pero lo adivino Yo no estaba aquí Cuando decían Pero claro Era como un Creo que había un racetrack Ahí un dog track Un dog track Creo que era Y entonces Ponían como una Pedazo ¿No? Cogían un pedazo ¿Por qué es Lincoln Road? Y habían No Eso era en Collins Creo que era Y las cinco Mira ya hubiera tenido trabajo yo Bien al principio Y ponían orquesta Y la gente Y las personas mayores Y los retirados Iban a bailar ahí Ajá Nosotros cuando estábamos En la escuela A veces nos íbamos allí A tomar Coca-Cola Y a mirar a las personas mayores Bailar Y no gastabas No gastabas No gastabas Estabas al lado del mar Pero ya ni eso Puedes hacer el tráfico No te deja llegar A Miami Beach No, no, no Cada vez que me mando En el auto Es una hora Y media Para llegar a algún lugar Y no puedes decir Voy a estar a esa hora Y si te pierdes No, siempre Como el otro día Y después Se perdió Y se fue hasta Miramar Yo siempre me pierdo Yo iba siguiendo Eso En aquella época Pero todo eso Tiene que tener solución Porque podías estacionar En cualquier lugar Eunice Todo eso tiene que tener Una solución Eso tiene que ver Positiva Muy difícil Que bueno Acaba de suceder ayer Desde que La última vez Trump Nombró A Amy Coney Barrett A Kirk Cavanaugh Y también O sea Todos los Conservadores Pues se acaba De revertir En el día de ayer Que desde mayo Se decía Que iban a revertir La ley Roe vs Wade Roe era una chica Que eso no es su nombre Que estaba demandando Al district attorney Que era Wade De Dallas Y después ella decidió Tener el bebé Pero eso continuó Y ahora lo único Que ha pasado es Que es ilegal El aborto Salvo alguna circunstancia Cuando la vida De la madre Está en peligro Federalmente Pero cada estado Tiene su jurisdicción Propia Su autonomía Bueno Yo pienso siempre Que el aborto Es algo muy personal Yo creo que es una decisión De la madre Y de la que va a tener O no tener el hijo También Por supuesto De la pareja También de la pareja Pero muchas veces Es la señora La que define O la que lo decide Muchas veces No está casada O muchas Yo creo que es algo Muy personal Y yo creo que Va sobre tu conciencia Sobre tus valores Y sobre tu capacidad Muchas veces Se preocupan mucho De que no van a poder Atender a otro hijo Se puede adoptar 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 La chica esa bro Finalmente tuvo su bebé Lo dio en adopción Y hoy es un adulto Pero algo que a mí Me preocupa O sea Si tú matas A una mujer embarazada El crimen Y la tendencia Es por dos personas Entonces el feto No es un individuo No debe tener derechos También Por lo menos Eso tiene El feto es un individuo Para sacarle las casas Porque yo por ejemplo En mi caso Yo considero Que el aborto Debe ser legal Antes de los tres meses Usted no piensa A sí mismo Llame Ahora sí me hace falta Que llame y me diga 305 ¿Cómo es? 396 1454 A ver si está de acuerdo O sea A menos de que sea Que haya sido violada O que tenga una enfermedad O abusada Pero si todo el bebé No tiene la culpa Si te violaron El problema Es que esto se ha puesto Tan feo Ha sido porque Ya estaban diciendo De hacerse aborto De cuatro meses De embarazo Cinco meses De embarazo Yo trabajé Yo trabajé En el Miami Children Yo trabajé Con niños Que pesaban 460 gramos Señores Y se salvaban Claro que sí ¿Cómo tú vas a matar Una criatura Que ya su corazón late? Que ya Si la decisión Se debe tomar antes Por supuesto Exacto Tú has visto los videos De los bebés Moviéndose De los fetos Moviéndose Claro Correcto Es que tenían que ponerle Un paro Porque es que todo Cuando es el libre albedrío No se puede hacer así Entonces tenía que haber Un paro Y me imagino yo Que por eso La corte suprema Ha dejado esto En los estados Porque late Late desde el principio Ojo Late desde el principio Lo que pasa es que Los órganos No están formados Hasta después De los tres meses Obviamente tú eres vida Desde el principio Tú eres vida Pero oye Cuatro meses Un niño hecho Cinco meses Bueno Es muy fuerte Es muy fuerte Roberts que es el que está En el centro Porque está Clarence Thomas Samuel Alito Los demás que son conservadores Cámano y demás Y están los Que son de izquierda Pero Roberts Dijo eso Que él se adhiere A la ley de Mississippi Que es 90 días Pero ya nos vamos A pausa Pero yo quiero que nos llame Usted dígame Si usted está embarazada Por ejemplo Si usted Está pensando En un aborto O no Y darle las gracias A Eunice 305 Las dos 305 396 1454 Llámenos y díganos Gracias por Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Hasta la próxima Gracias Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias a Dios Juntas para hablar Tarde